hola amigos y amigas bienvenidos al taller de bella noche canal oficial mira os explico de la herramienta que tanto gusta ya veis esta es antigua que tiene un siglo más o menos entonces como veis esta sienta menos hasta aquí esta parte no no sé si 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 podéis verlo mi mano otra vez y este como veis tiene una holgura impresionante veis llega prácticamente hasta el codo eso era lo que yo quería decir y además tiene aquí un escaloncito que este no lo tiene porque fue rebajado en su momento voy a intentar con un profesional intentar repararla para que ustedes vean que ustedes vean que no es la herramienta apropiada que si se puede adaptar y que es un capricho pero no es la herramienta apropiada vamos a intentar dejarlo sino como este lo más parecido posible para poder utilizarlo porque fijaos así 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 la puntita del todo no me coge el alambre a ver si podéis verlo más cerca aquí la puntita del todo no me coge el alambre patina esta parte si puedo usarla y el codo pero por ejemplo aquí ya veis que esto no no sujeta solo sujetaría esta partecita del codo nada más pero la punta como veis esto patina y no no vale vamos a intentar repararlo para que ustedes lo vean y para que puedan comprobar de una vez por todas que no que no es el alicate adecuado sino que necesita una reparación y es un capricho si usted quiere tenerlo tiene que decirle a un profesional que lo repare de acuerdo bueno pues vamos a ir con el profesional vamos a ver qué le va haciendo buenas tardes soy un cooperante de el taller de bellanoche y me ha pedido que le intente de reparar este alicate con lo cual se ve que no es un alicate propiamente dicho para para las situaciones que ya tiene que utilizar entonces con este tornillo de acero vamos a intentar introduciendo aquí y poniéndolo aquí en la mordaza vamos a darle un apretón si no salta el acero porque lo voy a hacer en vivo y en directo como aquel que dijo y vamos a intentar si pegándole un apretoncito podemos llevárnoslo a su sitio o puede que salte pegamos un apretoncito ahora saltía de este lado pegamos otro apretoncito a ver si se ve del otro lado y vamos comprobando de la luz si va cerrando mejor vamos a intentar si podemos cerrarlo un pelín más atrás pero está complicado porque es un acero templado y puede ser que es arte la pieza y haya que desecharse y ya está bastante bien y ahora la punta que tiene un escalón es otro problema porque la punta se usa mucho yo creo que se está incluso cortada la del antiguo esto es mejor que lo haga un profesional alguien que entienda de herramienta que yo por como mínimo que sea carpintero herrero porque es que si no te puedes saltar y esta gente está preparado y sabe para donde incluso para donde le puedes saltar lo mejora bastante y Y ya está. Ahora le acomodas con una limita. Son limas especiales para hacerlo. Son limas especiales para hacerlo. Bueno, como veis tiene faena, ¿no? Como veis tiene faena porque esto es un alicate de mecánica. Alicate para cerrar arandelas. Lo he dicho muchas veces, me lo seguís preguntando, lo digo en los vídeos mil veces, pero bueno. No es necesario, es un capricho. Y si yo os lo he pedido, es para demostrar primero que sí lo hay, lo hay en todas partes. Y segundo, eso que tiene faena. Ya vemos que no se escapa. Del codo para arriba iba bien, menos la punta. Me parece a mí que hay que poner la mocha. No hace falta que lo rompe con que lo doble. Vemos que aprieta y llega a romperlo porque ya hace presión. Bueno, habría que pasarlo varias veces sobre una alicación con idea de que las dos capas, hacia un lado y hacia el otro, las dos capas asientan perfectamente. Bueno, ¿y qué pasa con el escalón de la punta? El escalón de la punta, si no nos interesa, lo podemos simplemente eliminar. Creo que este fue eliminado y afilado. Pues se va a eliminar en un momentico. Como veis, también tiene este holgura, ¿veis? Mira, aquí en la tela morada se ve bastante bien la holgura, ¿veis? Como cierra es prácticamente del codo para arriba. Lo que pasa es que si metes ahí un alambre gordo, pues sí, sí también lo pilla. Pero, por ejemplo, el de 0.8 no. Es la moda 1. Lo que pasa es que si metes ahí un alambre gordo, pues sí, 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 sí. Lo que pasa es que si metes ahí un alambre gordo, pues sí, 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 sí. Ya para terminar de quitar las rebabas que hemos pasado por la moladora, pasamos una lija fina o una lija de agua, una lija del 1000 o del 400 o del 600, lo que tengamos a mano. Esta es del 1000, para quitar las pequeñas rebabas que pudieran dañar el alambre. Simplemente es una pasadita, porque prácticamente como es una piedra de grano fino, ha quedado bastante finito. Entonces pasamos esta lejilla para las pequeñas faltas que haya podido dejar en el metal, que son minúsculas. Y ahora si quiere, lo podemos pasar así también, unas pasaditas, que como vemos, ya pilla tan bien que llega a romper la lija. Cosa que antes no llegaba a pasar. Unas pasaditas, no apretando mucho, porque si no rompemos la lija, con idea de que no dañe lo que es los materiales de bisutería, que como sabréis son bastante delicados. Lija de agua para metales. Pero sin agua. Usar en seco. Ya está. Damos un poquito por donde haya podido coger en el torno, o el tornillo, como quieran decirle, o en el gato, o el soporte, o como le digan en cualquier país. Así vulgarmente le llaman tornillo de banco. Tornillo de sobremesa o mordaza fijo. Y le damos simplemente un repasito así, con idea de quitar las protuberancias que haya podido dejar en el metal, al haber sido comprimido con él. Bueno, pues ya veis viendo las faenas que tiene esto, y lo está haciendo una persona que sabe y que entiende de herramienta. Ahora vamos a comprobar que desde la punta hasta el extremo inferior, pilla. Evidentemente, por aquí no, porque he tenido que hacerle un par de torsión, con idea de llevarme las dos puntas hacia este lado. Del codo a la punta. Siempre hay que comprobar que el acero no tenga un temple excesivamente duro. ¿Cómo es? Del codo a la punta. Si se utiliza una herramienta que tenga un temple de alta, de alta dureza, podría saltarnos una de las puntas y darnos en la cara y hacernos bastante daño. Bien, como vemos, ya abraza, comprime, llega a aplastar el cable, pero si lo cogemos fluido, no se rebala y no lo daña en absoluto. Bueno, pues aquí tenemos los dos alicates, el antiguo y el moderno. El antiguo tiene un desgaste, ¿verdad? Que este no lo tiene. Y ya veis que es desde el codo hacia arriba, donde agarra. Como veis, ahora ya no se debe de rebalar el alambre, ni siquiera en la punta. ¿Veis? Es la punta ya no rebala. Cuando tenga más desgaste, quizás se pueda a lo mejor afilar un poco la punta, pero ahora mismo no es necesario. Y luego en el codo, que es donde más se usa este alicate, desde el codo hacia acá, pues va bien. De momento así va bien. No se podía usar antes, ¿eh? Antes no se podía utilizar. Ya lo visteis que no se podía, y ahora sí. Pues ya está. Terminado de reparar el alicate. Muchas gracias José Luis por participar en este videotutorial y por informar a los suscritos de este canal y seguidores. Gracias a todos por estar y hasta otra. Gracias a vosotros.